Se cumple un año de la masacre de Maricana. Miles de personas han querido este viernes conmemorar el suceso acaecido en esta mina sudafricana en el que murieron 34 personas a manos de la policía. En el mismo lugar de los hechos, una explotación de platino situada a 100 kilómetros de Johannesburgo, los rezos y cánticos han sido la constante de un acto que ha llevado por nombre Murieron por un sueldo digno. No podemos hablar de paz cuando no hay justicia, ha recalcado el obispo Johannes Seoka. No debemos olvidar, hermanos y hermanas, que nuestros compañeros caídos no murieron para dividirnos, sino para unirnos como trabajadores. Fue verdaderamente terrible lo que la policía hizo aquí, recuerda este minero, matando a nuestros hermanos que tan solo querían un sueldo digno por parte de su compañía. Es algo muy triste y preocupante que nunca olvidaremos, porque las esposas e hijos de estos hombres siguen sufriendo hoy y aún no hemos escuchado nada acerca de ellos. El 16 de agosto de 2012, la policía abrió fuego contra varios trabajadores que secundaban una huelga considerada ilegal. 34 personas murieron y más de 70 resultaron heridas en la intervención más sangrienta en Sudáfrica desde la caída de la Parge.